Música Mira ese macetero que bonito Mira ese otro Ay mira si tenía mi abuelita unos ¿Los viste? No Mi abuelita Mi abuelita La mamá de De abuelita De mi mamá Tu mamá misma ¿Los viste? Sí, tu mamá misma Mira ese señor Con la bolsa en la cabeza No se le sale el cerebro Vamos a conflicto ¿Los viste la parciada? En vez de estar derecho Yo todo muy bien En vez de estar derecho Estaba así O sea Cerrado el chueca Me da conflicto ¿Por qué no nos vamos? ¿Por aquí? Ahí va el señor de la basura ¿No es de la basura? Sí, es de la basura Mira Lleva 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 Sí, mira Mira la basura Mira la basura La basura La basura Es el caminito Y entonces se ve Todo bien Sí Yo me acuerdo Que hace muchos años Nos íbamos por la orilla El canal Rode Ajá Y salíamos allá A la campestre Ajá Pero Ahorita ya no sé por dónde Sí, me voy a sacar un sobrecoblado Ay, me duele la lágrima ¿Nunca te ha pasado que te da gruras? No ¿Cómo se llama? Como cuando te da las gruras de comida Bueno, es que tú dices agruras Pero que son como calambres Cuando masticas algo La primera comida del día Lo que vas a comer es un café Esta No sé cómo se puede llamar Bueno, lo mismo Pero me da en la fosa O ahorita le traigo en la fosa derecha Mira, ahí en Almacenes Ibarra Trabajaba un amigo Que iba allá al trabajo Ajá Juanito se llamaba Señor de Arana Tú tienes amigos Puros amigos de hijitos Perdón, señor Juanito ¿Quién sabe qué habrá pasado con Juanito De Almacenes Ibarra? Discúlpeme, señor Juanito Ah, no, no está tan grande Diría que hubo unos 50 Oh, mira Toda la terraza que tiene arriba de esa casa Oh, con ganas ¿Ya viste? Mira para atrás Un día vamos a tener así Sí Se me hace que ya me pasé No sé, mi amor La niña dice que me caí en un pozo Pero yo digo que soñó Dice que me caí en un pozo ayer Pero yo estoy casi segura que lo soñó Y yo pienso que no Sí, se me hace que ya me pasé Uy, sí Uy, bastante bien No, ay, es que me caí porque me tropecé Se me dobló el pie Y me caí en el pozo, mi amor Barberchot Voy por todos lados Discúlpeme si Si alguien es de barbería Pero ya Ay, el otro día me escribió un chavo Que trabaja en la Barberchot Ay, discúlpame mucho Que trabaja en la Barberchot Ya hay mucha competencia Ajá La verdad Ya me arreté ¿Por qué? De Barberchot Ay, Dios Por aquí andábamos buscando la cabeza de puerco, ¿verdad? Sí, por aquí Ay, sí Por aquí andábamos buscando la cabeza de puerco No, creo que ya una vez nos vinimos por aquí Pero no sé por dónde Vamos a darle por acá Ya nos perdimos Ya Estamos perdidas Mira, Violeta, ¿qué es eso que está ahí en la esquina? Mira, mi amor, ¿qué está ahí en la esquina? Mira, Amoy Así va a ser tú y yo cuando ya vayamos para la casa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Allá, atrás Allá, atrás Ya lo vio Mira, mira un barco Una lanchita Un barco Una lancha ¿Te gusta subirte a la lancha a ti? Mira Pues Grosera O sea, una lancha de andar en el barco O sea, una lancha de andar en el barco Claro, como ya está